A más de 20 kilómetros al oeste de Cruce de los Baños, en Tercer Frente, se encuentra la finca de Mauricio Reyes, un productor cuyo nombre hoy es referencia en el Consejo Popular La Tabla, en el tema de la producción de alimentos. La agricultura se ha convertido en su principal misión desde hace varios años, y su pedazo de tierra cuenta con producciones diversificadas para la alimentación. Bueno, yo comencé aquí hace varios años a trabajar esta tierra. Y me dedico a varios cultivos, cebolla, tomate, ají, hortaliza en total, y malanga, que comencé hace un par de años a cultivar la malanga, y la fresa, que hace varios años. Todo el año estoy produciendo para el municipio, y para aquí, para el poblado La Tabla. Aquí cada ratito hay una cosecha, que no es de fresa, de tomate, sino de ají, y malanga, ahora mismo estamos produciendo malanga. ¿Cuánto han producido? ¿Cuánto hayan logrado cosechar ya? Aquí todavía no lo he pesado, pero cerca de 150 quintales de malanga. Mauricio Reyes destaca, además, por el cultivo de la fresa, gracias también al clima fresco de esta zona de la sierra. Bueno, la fresa yo comencé hace varios años por cuestión de la experimental. Ellos me trajeron la postura del escambray, y aquí comenzamos hace varios años ya. ¿Cuántas tienen actualmente? Aquí hay alrededor de 7, 8 mil plantas. Eso la estoy mandando para Santiago, y para aquí, para la población de La Tabla, para que se ajuste bien para venderle aquí a la industria de La Tabla. Productores como Mauricio Reyes, en una comunidad intrincada como La Tabla, garantiza que la alimentación a base de productos agrícolas no falte, a pesar del impacto de la sequía, y a propósito del impulso que se le da a la producción de alimentos en tiempos de COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!